Toluca y muchos más Videofilmaciones, el amor a la música Y a este ambiente que solo tú conoces Que solo tú conoces Lo llevamos en las venas ¡Y que vengan ya! Omar Rojas y toda su faniamanía Te agradece el apoyo a este sueño llamado ¡Fania! 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 ¡Fania 97! ¡Bienvenidos! ¡Fania 97! Esa noche toda la gente de Tultipi Tenemos todo listo ya Bueno, nos vamos a calentar los motores Vamos a saludar a Dinastía Cano Y todos los mal pagados desde el Tesoro Tultipi ¡Fania! 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 ¡Fania 97! ¡Fania 97! ¡Vamos a calentar los motores! ¡Impresionante! Omar Rojas ¡Fania! ¡Fania 97! Impresionante ¡Fania! 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 Esa noche, toda la familia Ibarra se alcanza de las bazanas Para el 97, para el libre hueso y sobre mi hermosa Yosemite –como siempre con la Fania – ¡NSCIE! ¡Fania! 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 Para el famoso chino Que nos acompaña San Francisco Pan, 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 pan Panía 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 97 La tuya se pasará Marco Díaz La tuya se pasará Las idolas canarias La tuya se pasará Todos mis chamacos Los padrán Panía Panía 97 Esa noche El famoso Jorge Si bodequero Con la panía Bienvenidos hoy El famoso panzón Y toda la banda RDC La banda de Cholaca Buenas noches Panera La banda de Cholaca Inicia Pan, 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 pan Panía Panía 97 Pancita se ve Chópale su feo Panía 97 Por el placer de C Ageritos Puyza Toda la banda de Toluca La bella Y el famoso Casta y pies de Damiá Bienvenidos hoy La banda de Toluca Inicia Pan, 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 pan Ángela Panía Esta noche Para el famoso Gafoy El Leo Toda la banda Con Iblan Iscari Bienvenidos hoy Red Noticias MX Panía 97 Para la bella Rizana Como se ve con la panía Para publicidad Esbola Me quedo pegando Y la delvia De toda la perra Mía Panía 47 ¿Qué pasa pasada? Esta noche La panería Cristina El Benito Sebastián Panía Piales Y toda la vez 57 La banda De Texcoco Siempre Panía Impresionante Bienvenidos hoy Para chicos Más tres La panrita Del monte Los que ven Los fantásticos Panía 97 El famoso Daniel Bienvenidos hoy El divino Siempre Panía 97 Graban el bonito Geo Filmaciones El travieso Las cámaras Le graban Hola Video filmaciones Cabellas Toda la familia Panía Panía Y la banda De Texcoco Impresionante Digo Más mejor Que el amor El verreco De los sonidos Para Dios Con los HB El famoso Toca Panía 97 Para el de Texcoco De Texcoco Y el sonido Y el carlo Sonido Mi sercoco Que el DJ Dime Style Y el pego La baña Mis chamacos Los panillas Pan 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 97 Saludos especiales El amigo HB Para el de Texcoco Panía 97 Esa noche Sola la perra Vida Con la faña Sigue víctima Y ya se te voló Saludos El famoso Rebic La mamita Martínez Como siempre Con la faña Saludos Panía 97 Para el de Texcoco Y ya se te voló Para el de Texcoco Y ya se te voló Para el de Texcoco Y ya se te voló Panía San Pedro La laguna Su pan Siempre 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 Panía 97 Panía Buena noche El impresionante Sonido Panía 97 Gracias Gracias hermosa Bueno vamos a vernos A toda la familia Raquel Y al famoso Juan Piz Que nos acompaña Impresionante Vamos a mandar un saludo A las personas de los campos Quieren el ritmo mamalón Y el mamalón El ritmo mamalón Pero Impresionante Panía Para quien Para los sellos Y mamate yo Tere Rivera Que nos acompaña Para el champi Diego Magdalena El famoso Juan Tojo Que nos acompaña San Pedro Vámonos en esa noche Panía 97 Llegó la Panía Paa Pan 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 prends Panía 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 Pan impacts San Pedro ¡Bienvenidos hoy! ¡Incadena y Chavón! ¡Bania! ¡Nosquenta y siete! ¡Esa noche! ¡Para la vida en Carmenita! ¡La banda con un chico! ¡La pluma es fresca! ¡Y bien prohibida! ¡Sacias! ¡Llegó mi compadre! ¡Sí! ¡Me aprecié! ¡Me aprecié! ¡Pasionante! ¡Sónido Fabio 97! ¡La pluma es el amor! ¡Y se ya pasó! ¡Para una de arquitectos! ¡El pinche Damián! ¡Impresionante! ¡Para la colonia de Veracán! ¡Viracruz! ¡Vaya 97! ¡Edi Ángel! ¡La ciudad de México! ¡Incadena y Navarria! ¡Sónido Fabio 97! ¡Saludos para las portas en Andrés! ¡Edi! ¡De parte de su amigo Chaco ya presente! ¡Mañana y Navarria! ¡Incadena y Navarria! ¡Impresionante! ¡O Madro Blas! ¡Esta noche! ¡Chicos Pará! ¡Saludo para Chayo de Pró! ¡El famoso cafetán! ¡Todos los patas de perro! ¡Eli temprano se cae de pie! ¡Como se pegó la paga! ¡No me eches! ¡Diablítenlo! ¡Aleluya! ¡Para la colonia de Veracán! ¡Aleluya! Esa noche Para mi chamaco los pandillas Nos van a matar Pan, 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 pan Noventa y siete Esa noche Para el roquero Con un grito a la bella Mirarán a mí Para la hermosa diablita Te vas a matar, diablita Y sal Noventa y siete Suavecito Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Sigue rey y va Sigue rey y va Impresionante Impresionante Esa noche Para sonidos máster Del barrio de San Duras Con la de 57 La barrio de Tescoco Siempre, siempre, siempre Paria, paria, paria oventa y siete Sab Pie rey y va Para sus hijos y si no sigue rey y va Para sus hijos y no Sigue rey y va Se marcha, siempre, siempre, siempre ser Paria, paria oventa y siete Para la hermosa Diablita Le van a matar, Diablita Impresionante, Oma Rosa Pania Esa noche A la pichamago de Ospadilla Como se ha venido a la Pania Y dice Pania Noventa y siete Al vamos ochento Y todo el barrio ofrece San Juanito Calmeta Pan, 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 pan Pania Noventa y siete Para el Chico Champón Latin Rock Que pegó la Pania Impresionante Esa noche Saludos para Y de sus piques Y todos los increíbles A Nenito Cuista A Nenito Cuista A Nenito Cuista Y el David La Pantera Y ese pinche Nalo Que pegó la Pania Para el Chico Chiquis Los 30 de Chonaca Pan, 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 pan Pan, 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 pan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!